¡Hola a todos! Soy Saenza y hoy vais a poder ver el noveno vídeo de la serie del Quake 4 que estamos grabando. Es un vídeo de 20-25 minutos que formaba parte de uno más grande de 45. Como ya os comenté anteriormente en el videoblog, he visto a bien ir seccionando los vídeos, dejarlos a la mitad de duración de lo que suelo hacer, para poder daros más contenido sin que pase mucho tiempo entre vídeo y vídeo. Así que es lo que hay. Este vídeo, como inicialmente era uno de 45, pues tuve que pegarle un corte un poquito abrupto, que estaba montado en una barcaza, una especie de góndola, y habíamos tenido que defenderla con una metralleta de munición infinita. Y ahora que acaba de arribar en una nueva estación es cuando vamos a seguir viendo cómo avanza la historia. Es aquí donde lo dejamos y aquí es donde vamos a seguir jugándolo. Así que espero que lo disfrutéis. Ah, que bien, me van a dejar aquí solo, ¿no? No hay manera, Alex. Sledge llegará pronto para echar una mano a Cain. Muy bien, cortez corto. Lo siento Cain, pero debo irme. Te deseo buena suerte amigo mío. Gracias Majo. A ver, yo trabajo por aquí. ¡Ey! Un escudito rico. Cain aquí Morris, la torre de procedimiento está cerrada. Parece que los Strauss están intentando evitar que lleguemos al núcleo. Tendrá que encontrar una manera de volver a ponerla en línea. Sledge está en camino. Debería reunirse con usted en breve. Buena suerte, Morris corto. Ok, voy a guardar. Venga, hostia, a ver si tarda en bajar eso. Ya pensaba yo que iba a venir con algún cabrón encima. Venga. Es que a oscuras está todo esto. Por aquí un puente, por aquí otro puente. ¿Aquí puedo ir? No, porque está en rojo. Por ahí tampoco, por ahí tampoco. O sea que tengo que ir en la otra dirección. Vaya. A doy una la primera, eh. Hay cositas ahí al fondo. A ver qué es. Bueno. No sé qué es lo que es. Es un tipo de munición, pero debo de estar lleno porque no me la coge. Y aquí cura, si igual que como estoy lleno, pues no me la coge. Qué cabrón, eh. Ahí arriba lo tengo. Cabrón. ¿Lo he matado o no? Lo de la verdad es que he pegado los disparos ahí entre los recovecos más pequeños. Esto no hace nada, ¿no? Lo mismo me teletransporta o algo. Teletransportador activado. ¿Has visto? Sí. Teleportar activo. Pero no me teletransporta. Qué engañunfa me han hecho. Los tengo por aquí. ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¡Ahora más! Uy, se ha cerrado la puerta justamente en el peor momento. Vamos, ¿dónde más? Para ahí, por la espalda. Claro, es que esos coletectadores lo que me hacen es traer enemigos, en vez de teletransportarme a mí. ¡Manda huevos! Bien, ¿aquí qué hago? Ah, vale, que está saliendo un puente. Bien, bien, bien. Ok. Vale, ya está arreglada. Ok. Creo que voy a guardar, porque me van a volver a aparecer los malos. Se me van a volver a teletransportar. Mira. Mira, mira. Me ha dejado pollardado. Qué cabrona. Qué cabrones. Venga, hombre. Qué hijos de puta. Tomad aquí... Un paro de estos... Qué coño. Es que no veo una mierda. Seventa. Sigue abriendo por ahí, ¿no? P anglesa. Es que hemos vuelto a cambiar. aquí morris. Slecha acaba de llegar a la torre de procesamiento. Únase a él en cuanto pueda. Joder tío, estoy casi sin vida. Madre mía, voy a guardar ahora aquí, por si acaso no me va bien. A ver, que vienen por aquí delante, vamos, un chorro de cabrones. Que hijos de puta, bueno aquí tenía vida y escudo. Hay aquí un reparador de estos. Me han quitado ya todo el puto escudo, no me la puedo poner. ¿A qué me curo? ¿A qué me pongo escudo? Si es que enseguida me vienen y me joden. Espérate, que voy a coger la cura que había por aquí. No le escucho nada. Para que no haya muerto un paso. Busquemos la interfaz de seguridad en lo alto de esta torre. Caballeros, Strauss ha llegado por fin a la torre de interconexión de datos. Esta misión se va a hacer más técnica, así que voy a pasarle las comunicaciones a él. Buena suerte chicos, terminen esta misión. Morris, corto. Saludos, aquí Strauss. Por fin he conseguido entrar en el nexo. Pronto sabré todo lo que hay que saber sobre la torre en la que se encuentran. Bueno, guardemos. Tienen un problema con el volumen en este juego, es que no se puede regular independientemente las voces del sonido ambiental. Entonces no se escucha la mierda. Si quieres escuchar, tienes que subir el volumen muchísimo. Las máquinas grandes del área en la que acaban de entrar son bombas de datos. Mueven información de la torre de interconexión a la torre de almacenamiento. Esta es una zona vital para los Strauss, así que esperen encontrar una fuerte oposición. Qué guay, fuerte oposición. Lo que a mí me apetecía ahora mismo. Por aquí es. Bueno, antes de llamar vamos a ver qué tenemos por acá. Con una esta de curarme. Delicioso... El ascensor debe estar arriba del todo de la torre. Como odio esperar ascensores. Me van a venir las oleadas. No me temes, camión. Hostia, otra. Vale, no. Hostia, otra. Qué más araña de estas hay. este asolado ya se me ha metido por aquí. vamos, has corrido, cabrón, entretenidísimo. vamos, seguridad de procesamiento. ¿qué pasa colega? al menos no estoy enfrentándome a ningún malo chungo chungo chungo, que yo pensaba que iba a caer uno. parece ser que me voy a librar de momento. ¿qué pasa allá arriba, eh? extraos, ¿qué son esos dispositivos del techo? se puede acceder a las bombas de refrigerante desde la sala del tetranodo. esa está rota, ¿no? ese rayo azul. azul, sí, coño. el antonismo rojo. una vez corregido su camino, el flujo lo llevará a los niveles superiores de la torre de procesamiento. vale, bien. melocondrino, recuerde que el melocondrino está a punto de llegar. aterrizarán en la torre de procesamiento en breve. ha oído eso, ok. parece que tendrías que... ¿qué pasa? uff, me da mal. y por allá. ¿esto se puede llamar o no se puede llamar? o sea, tendremos que ir por ese ascensor, ¿no? sí, porque aquí ya hay una cura que me viene de perlas. vale. venga, ven colega. cuartel general, cuartel general. aquí el pelotón puma. tenemos problemas. ¿cuál es su situación? casi hemos llegado a la torre de procesamiento, pero hemos sido interceptados por un escuadrón de aviadores. pues en la hora que también tenemos avioncitos por ahí afuera tocando las pelotas. ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no funciona. la propulsión está dañada. ¿por qué no está tan mal? no hay nada que pueda hacer por ustedes al respecto. Kane tendrá que encontrar una solución. ¡ah! menos mal, ya me he curado un poquito. ¿de aquí? buena munición. vale, venga, pues a ver qué es esto. volvamos a guardar. ¡hijos de puta, esos gordos voladores! no, que para aquí va a venir, oh dios. ahora que no hay nada. volvamos a guardar. seguro que cuando le de ahí me vuelve a venir otra batida de enemigos. vamos a ponernos el arma buena. ¿qué es eso? alguna fantasma de esas. no ha muerto, ¿no? la fantasmita. aquí voy a tener que hacer un puzzle seguro. ¿verdad? a ver por aquí que hay. vamos por acá. ahí está. ¿qué es lo que tendré que hacer? pues está claro, esto lo tengo que cambiar. este tendré que ponerle para allá. este tendré que ponerle para allá. este para acá. este para arriba. bueno. amigo. amigo. vale. vale, vale, que tengo que disparar hacia arriba. me imagino, ¿verdad? a eso es. eso es. y aquí está mi colega. bueno, pues ya, chicos, lo vamos a dejar. que llevamos, no sé cuánto llevamos, creo que lo normal, tres cuartos de hora, por ahí. pero como he tenido que cortar un par de veces el vídeo porque me han llamado por teléfono. no, al final he perdido la cuenta del tiempo que llevamos jugando, así que. pero bueno, sea como sea, ya haya quedado como haya quedado este vídeo. aquí lo dejamos y en el próximo nos volvemos a ver. hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.